Bienvenidos Amsternitos Infiltrados Estamos con una nueva píldora de Amstrad El juego en esta ocasión es Trailblazer Un juego del género bola game Así lo llaman los anglosajones Que ellos son muy simplones Y lo llaman un juego de bola Un juego de bola Un juego de bola Bueno, en realidad es una mecánica bastante simple Un juego donde una canica Vamos a llamarla canica, que es lo de bola A mi me pone nervioso Como que es un juego de bola Donde manejamos una bola Hijo de puta Una canica A través de una especie de túnel Y se basa en un efecto gráfico de profundidad Donde vamos desde un punto de vista en tercera persona Esquivando y acelerando o descelerando la bola Como el mítico juego de SEGA El monkey ball Para poder ir superando obstáculos Y fue un género bastante recurrente en la época de los 80 En los propios micro ordenadores Ya que era un efecto gráfico que, oye, era apañado Y te daba sensación de profundidad De tener efecto 3D Y funcionaba bastante bien Y era entretenido siempre y cuando Pues el diseño de niveles fuera lo suficientemente bueno Podemos recordar algunos títulos como Guter Out of this world Crecival Debil highway Recordemos que este título está hecho en basic Ya un poco... Un poco arriesgado, eh Super flipper Y green reader entre otros Hay bastantes más títulos de esta mecánica Aunque también hay otros que utilizan bastantes elementos De este género o este subgénero arcade Donde manejamos una bolita para esquivar obstáculos Y además controlamos la velocidad Aquí, en este caso, por ejemplo, en The Light Corridor Se utilizan esos mismos elementos Lo que ocurre que lo hace de una forma un poco diferente Hay un objetivo claro que es avanzar, ¿no? Dentro del túnel En el otro caso, pues sí que se hace lo mismo, ¿no? Da la sensación de que avanzamos Pero realmente nos paña la cámara Y en The Light Corridor, pues sí que se hace Luego tenemos el Ballblazer De Lucasfilm Game Un juego muy curioso Y que a nivel técnico sorprende bastante Porque es un uno contra uno Y además tiene un efecto de movimiento en tres dimensiones Que está bastante bien Y funciona el juego notablemente Lo que pasa que está un poco limitado A jugar a dobles No tiene historia Simplemente un enfrentamiento entre uno y otro Da la sensación de que es como un juego futurista De los que hacía Atari Para jugar salones recreativas Un juego que realizó Lucasfilm Games Todavía no era Lucas Games Luego tenemos a Suicide Tendencia Que es un juego bastante clasicón dentro del catálogo de Amstrad Que llama también la atención Vamos también por un tubo Pero en este caso no somos una bola Sino un personaje que tiene un control bastante complicado, ¿no? Porque tenemos que manejar al personaje La dirección y un punto de mira Y disparar a un personaje que está al fondo Disparando a las cosas Y aparte tendremos que esquivar, saltar y controlar la velocidad Un juego que está bastante bien Y que a día de hoy Pues no es tan raro, ¿no? El control Porque como tenemos dos joypads Un cursor y un joypad Es bastante sencillo En ese momento Había que manejarlo con varias teclas Y era un poquitín complejo Pero llama la atención Por el acabado técnico Y bueno, por un juego francés clásicón De los que demuestran que Amstrad Pues tenía cositas y joyitas En bruto Que descubrir Eso sí, el juego es difícil Difícil Para terminar Vamos a recordar The Duke Un juego que tiene ciertas mecánicas De este subgénero del BOLA GAME PIERRA Juego de bola Que en vez de ser una bola Pues somos una nave que dispara Entonces pues Es algo diferente Se aleja un poco de este subgénero No se podría encuadrar En un juego de bola Pero creo que es bastante interesante Tiene muchos elementos de la mecánica Un juego muy divertido Y oye, le podéis echar un vistacillo Siempre y cuando nos convenza este trailblazer Volviendo al argumento de este trailblazer Y he estado con la tontería de las bolas ¡Ejejeje! ¡Ay! ¡Mis flanderillos! No somos una bola Somos un balón Tenemos que atravesar un campo lleno de obstáculos Tened cuidadito Porque algunos hacen que Vayáis hacia atrás Y como no veis lo que hay detrás Probablemente Pues Metáis en un agujero Así que Bueno, pues esa es la premisa O sea, tenemos que llegar al otro lado del campo Y meter un gol Esa es la idea Es la única idea Y ser los mejores Tenemos un tiempo limitado Se puede Puede aumentar Se puede configurar el tiempo Creo que son 35 minutos Y bueno, un juego muy complicado Ahora veréis en la partida Como... Como me... Sí, ¿no? O la P Espérate O la P Coño, es que esta tan mala es Y... Oye, demostrame una rutina gráfica Muy molona ¡Oh! ¡Ahora! ¡No! Bueno, esta chulo Una vez que supongo yo Que la coges a este tranquillo Porque la verdad es que yo no... No sé... Esto es como pilla el tranquillo Lo de los colores El blanco rebata Mejor evitarlo Ahí... Supongo yo que es la cuestión De manejar la velocidad Me cago una mano Dime tú ahí Que leche Venga, vamos a saltar Y lo de la pelota de fútbol No lo entiendo Supongo yo que no hay premisa En este juego La premisa es... No Y además no puedes cambiar el aire de... A ver... No puedo cambiar el aire de... Ah, si, se puede Si, se puede Si, se puede ¡Hostia! Hay que ir más lento aquí Vale, quieto, 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 quieto... Vamos, vamos Vamos cogiendo velocidad Ah, el efecto gráfico está muy chulo, eh Tendría que haber acelerado Más el tema del color Y de manejar la pelota También un poquito más Dice Debería de jugar En un modo más fácil Digo de nar Cago en la leche ¿Cree que alguna vez Sere capaz de... Lo es porque no haces eso Que me gusta